La danza de moros y cristianos llega a San Juan Totolac en 1906, como promesa cumplida del señor Francisco Santa Cruz Muñoz a San Juan Bautista, santo patrono de la comunidad, en agradecimiento por recobrar su salud. Los orígenes de la danza se encuentran en las cruzadas y los intentos por recuperar Jerusalén, o los enfrentamientos contra los moros que ocuparon más de la mitad sur de lo que hoy es España. Carlos Magno, Oliveros de Castilla, el almirante Balán y el gigante Fierabrás son los personajes más disputados, sin embargo, hay también quien participa desde el anonimato, bordando capas u ofreciendo alimentos y bebidas para los participantes. Maestro de la danza es un cargo de herencia familiar, por lo que en un siglo han sido solo cuatro los que han tenido esta responsabilidad. Así, cada año al llegar el tercer domingo de enero o el 24 de junio, la vida en San Juan Totolac se transforma. Los participantes vestidos a la usanza de los caballeros medievales conservan la tradición, la representación de la historia del emperador Carlos Magno y los doce pares de Francia. San Juan Totolac se encuentra de feria y con ese motivo usted podrá apreciar la danza, sus costumbres y tradiciones hasta el 25 de enero que concluye. Para Sistema de Noticias, Edith López.